Yeah, yeah Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo mi bebé que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo mi bebé que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa Y no le hago caso a esa cosa Dime qué está pasando Me tienes como un loco, soy un loco enamorado, eh Quiero saber cuánto me vas a sentir Y hasta dónde llegarías tú a mí Siento mucho la espera Pero valga la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Sabes que soy buena Por más que yo te esquive me sigues besando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Es lo que te quise Yo no estoy de nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barrio Que cambie la bombilla Aguanta que me lave el carro Quiero un tipo auténtico y cariñoso Pero espero que no sea muy peligroso Que la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valga la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dicen, nena Por más que no me escribes Ya sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer